Vivo para amarte con amor sincero Mi amada yo quiero mis versos cantarte Mi amor expresarte de noche y de día Quiero servirte de guía en este torbellino Para alumbrar tu camino con luz del alma mía Para alumbrar tu camino con luz del alma mía Oh mamá mía Oh mamá mía Con amor sincero siempre he de adorarte Y no he de conformarme hasta ser tu dueño Es mi gran empeño lograr ser tu guía Yo te prometo vida mía por lo mucho que te quiero Y alumbraré tu sendero con luz del alma mía Yo alumbraré tu sendero con luz del alma mía Oh mamá mía Oh mamá mía Que feliz me siento cuando estoy contigo Por eso te bendigo en todo momento Este amor que siento crece cada día Y por eso vida mía Y por eso vida mía Quiero ser tu dueño Para lograr este sueño Luz del alma mía Para lograr este sueño Luz del alma mía Oh mamá mía No hay nada en el mundo que pueda compararte Me amaste al instante con amor profundo Yo no te confundo con nada en la vida Motivas la alegría Motivas la alegría Que en mi alma nace Feliz tú me haces Luz del alma mía Porque feliz tú me haces Luz del alma mía Oh mamá mía Oh mamá mía Oh mamá Oh mamá mía Oh mamá Oh mamá Gracias.